Olímpico de Cuba Campeón del Australian Fighter Championship Campeón del Extreme Fighter Championship Siete veces campeón mundial de la CFC Tres veces campeón de Peloton En la historia de Peloton tiene el récord de knockout más rápido Seis segundos, tú al campeón del penal Yo no tengo miedo, que vengan todos los toros que aquí estoy Yo soy el primero, compa y corazón con sentimiento de guerrero Si tengo que morir por mis palabras pues me muero Con mi frente en alto, yo no tengo miedo Que vengan todos los toros que aquí estoy Llego el pionero, de matanza a Cuba, mi bandera al mundo entero Buscando libertad yo me escapé, empecé de cero Otra vez sin miedo, que vengan todos los toros que aquí estoy Estaba dedicada a todos esos guerreros que están luchando pa' salir adelante Sí, a mí la vida me golpeó Cuando chama fuera de liga pero nadie me apoyó Aprendí dándome golpe y solo yo a guiar mis pasos Por eso hoy no creo en nadie, mucho menos en el fracaso Entre peleas de varios, rechazo y confrontación O te dejas o te creces, no te dejas más conción Y que tú crees, no me dejes y esta es la conclusión Hoy soy un hombre de negocio y a la vez un gran campeón Yo soy el primero, compa y corazón con sentimiento de guerrero Si tengo que morir por mis palabras pues me muero Con mi frente en alto, yo no tengo miedo Que vengan todos los toros que aquí estoy Llego el pionero, de matanza a Cuba, mi bandera al mundo entero Buscando libertad yo me escapé, empecé de cero Otra vez sin miedo, que vengan todos los toros que aquí estoy Un padre irresponsable con problemas de adicción que se frustró Y a los 10 años de mi casa me sacó un entrenador que me ayudó Y en la ida me inscribió Y ahí fue que mi historia comenzó Combate de judo, medalla, trofeo, campeón de campeones Guerrero incansable, ese soy yo Atleto olímpico, culo de Cuba Que a su gente siempre con honor representó Yo soy el primero, con mi corazón con sentimiento de guerrero Si tengo que morir por mis palabras pues me muero Con mi frente en alto, yo no tengo miedo Que vengan todos los toros que aquí estoy Llego el pionero, de matanza a Cuba, mi bandera al mundo entero Buscando libertad yo me escapé, empecé de cero Otra vez sin miedo, que vengan todos los toros que aquí estoy Desde Chamaquito en Matanza Allá por Limonal Aprendí que en esta vida Pa' ganar las que arriegar Yo no quiero nada de nadie Conmigo me lo tengo que luchar Así que asume y avanza Y esta es la hora de guerrear Y esto no lo tengo What time is it? It's time for war! Si estás pasando por una situación como esta Siempre tenlo en mente Convierte lo negativo en lo positivo Pa' que puedas cumplir tus objetivos Febre Kingo Pa' que aprenda! Ha 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 ha